Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Es un gran gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de Mex News! En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy agradable. Siempre es bueno dar buenas noticias. Se trata de la aprobación de dos reformas en movilidad y juventud. Vamos a conocer todos los detalles de qué beneficios nos pueden otorgar estas dos reformas. Para eso se encuentra con nosotros Aleida Alavés, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenida, Aleida. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Gracias. Muy buen día a todas y todos. Qué bueno que estén en esta cobertura sobre los trabajos en la Cámara de Diputados, en donde efectivamente... Movilidad, por ejemplo. La movilidad es porque la tenemos vista como un servicio. Un servicio que nos prestan concesionarios a veces que no tienen del todo las medidas de seguridad, de protección civil adecuadas para que este servicio sea a cabalidad para nosotros. Ya no es un servicio, ahora es un derecho. Y como derecho, entonces, el gobierno tiene la obligación de vigilar con mayor énfasis, con mayor ahínco, que estén las prestaciones de estos derechos a cabalidad. Quien transita en el microbus. Es una queja recurrente en transporte concesionado, que pues hay no solamente suciedad, los choferes no son del todo cuidadosos con cómo manejan, cómo tienen la unidad, cómo atienden a la gente. Y eso, a partir de ahora, va a tener que ser algo muy rigurosamente vigilado, porque está ya en la Constitución, en la obligación del Estado de resguardar que sea, entonces, con medidas más adecuadas, a que estemos seguros, a que nos transportemos y nos movamos de manera... sin riesgos, sin estos atropellos que a veces propician estos malos manejos en lo que actualmente son los servicios públicos de movilidad. También pensar en una adecuación de nuestra urbanidad, de nuestras ciudades, de nuestra infraestructura urbana, con mayor amabilidad para que todos nos podamos mover. La reforma a juventud, ahí se impactan el artículo cuarto y el 73, el cuarto para hacer valer que los jóvenes no son el mañana, son el ahora, y tienen que ser incluidos en la toma de decisiones. No se trata, y lo decimos también en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos aquí en la Cámara, de que los jóvenes sean vistos como a quienes les tenemos que solamente dar alguna oportunidad, como lo decían en el sexenio anterior. Aquí lo vemos como una obligación del Estado abrir toda una serie de políticas públicas igual, de alternativas de desarrollo a los jóvenes, mediante becas, mediante acceso al empleo, todo lo que se requiere en esta etapa en la que se vive un proceso de tránsito entre la infancia y la adultez, que bueno, pues nos hacen el tener necesidades de toda índole, pero que no son escuchadas. Tengo una duda, Aleida. Menciona lo de los cómos, los porqués. Ahora yo quisiera preguntar cuándo. ¿Cuándo empezaríamos a ver como tal ya en la práctica estas acciones que quieren realizar? Una idea tal vez que tengan de cuándo podríamos empezar a ver estos beneficios. Los congresos estatales tendrán que estar pronunciándose al respecto. De hecho, hay un impacto en la reforma al 115 constitucional, que es materia de los municipios, y eso en los congresos estatales, pues espero, trascienda bien. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Aleida. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.